Soy una persona común, nací en un suburbio en Lomas de Zamora, en una familia de clase media. Así que mis padres ninguno era universitario, sin embargo, justamente alguna vez mi papá me dijo lo único que te vamos a dejar, yo no tengo fortuna, no tengo casas, pero una educación. Y esto es lo más importante que tenemos y es lo que yo les he dicho a mis hijos también, tener una carrera, una educación y en esto siempre hemos ayudado familiarmente. Yo fui, bueno, al colegio Barker como escuela primaria ahí en Lomas de Zamora, al secundario a Lenguas Vivas, cuando terminé el secundario, ahí venía la disyuntiva, ¿qué estudiar? En realidad yo empecé el profesorado de inglés el primer año, porque claro, sabiendo inglés era la fácil, ir al profesorado de inglés, ser profesora de inglés, eventualmente ser traductora pública, pero al mismo tiempo me anoté en el curso de ingreso de la Facultad de Derecho y a fin de año, dadas las notas en el curso de ingreso, me tocó hacer la primera materia, Introducción al Derecho. Entonces, llegó fin de año y yo me había sacado sobresaliente en Introducción, y entonces estaba estudiando fonética, no saben el plomo que es fonética. Bueno, así que estaba estudiando, cerré el libro y dije, nunca más con el profesorado y seguí en la Facultad de Derecho. Bueno, después fui profesora y estuve muchos años en la profesión de abogada, en un estudio como, bueno, como empleada, o empleada abogada, ¿no? Iba por tribunales, todas estas cosas. Al final, entré a la justicia, entré como defensora de incapaces y ausentes, y de ahí fui juez de primera instancia, juez de cámara, y ahora estoy en la Corte Suprema. Esto ha sido una carrera que realmente me parece muy interesante el haber avanzado, el haber hecho esta carrera, siempre hay que estudiar, hay que estudiar mucho, todos, para poder avanzar. Y ahora, desde la Vicepresidencia, como se ha anunciado, además de los expedientes, porque esto lo sigo teniendo, hago varias cosas en favor de los derechos de las mujeres. Y en estas cuestiones de género, lo que hago es, en primer lugar, abrimos ya, desde el principio, yo hace 14 años que estoy en la Corte, abrimos la oficina de violencia doméstica. No sé si todos saben lo que es, frente a la Plaza Lavalle, hay una oficina donde cualquier persona, hombre o mujer, varón o mujer, estadísticamente el 80% son mujeres o más, hay creo un 9% de varones. Pero cualquier persona que ha sufrido violencia doméstica en su hogar, por sus parientes más directos, más cercanos, generalmente su pareja, va y denuncia. Y desde ahí, se ayuda, el personal, la acompaña al juzgado, hay un primer momento de patrocinio por la defensa pública oficial, que está ahí, digamos, le hemos dado una oficina a la defensa, tanto civil como penal, que puede la gente consultar antes o después. Se hace inmediatamente una entrevista con personal interdisciplinario, hay médicos, abogados, asistentes sociales y psicólogos. Y en esta oficina se hace inmediatamente el informe de riesgo. Surgió la idea primera, porque originariamente el informe de riesgo llevaba, antes de hacer la oficina, 4 meses. Se imaginan que si a mí me pegan hoy, 4 meses después no puedo tener un informe de riesgo. Antes hay que tomar medidas, o se toman a ciegas o no se toman. Esto hizo que tuviéramos entonces un informe de riesgo inmediato. Con esto van al juzgado, los acompañamos, si no tienen abogado, y ahí sigue su marcha el caso de violencia doméstica, tanto civil como penalmente. Se empezó a conocer lo que es la violencia doméstica, creo yo, desde que empezamos a abrir la oficina y los diarios empezaron a saber de qué se trataba. Después tengo la oficina de la mujer. Esta originariamente estaba a cargo de la doctora Carmen Argibay. La misma noche que ella murió, yo la tomé a mi cargo, con todo placer, pero bueno, la tomé a mi cargo. Y en esta oficina es donde está el conocido, o sea, es para dar la perspectiva de género a todos. Pero una de las cosas más importantes es el registro de femicidios, que empezó a ser conocido, porque no puede haber políticas públicas sin tener estadísticas, ni de violencia doméstica, ni de femicidios. Este año le vamos a agregar también, ya se están recopilando los datos de las personas trans, porque es un caso distinto. El registro de femicidios, lamentablemente, de los dos años que ha habido, de un año a otro aumentó el número. Y después, tenemos la base de datos de niños, niñas y adolescentes, en la cual tenemos ahí registrados a todos los niños en conflicto con la ley penal. Esto ha sido dado como datos también al Ministerio de Justicia para esta mesa de diálogo. Bueno, con esto les doy las bases, porque ya me tengo que ir de acá, parece. Y bueno, con esto después me preguntan lo que quieran o no me preguntan nada. Gracias.